La garbita se recibe con los... ¿Qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? ¡No es maripón! Yo jugaba aquí a ban ansiola ¿Qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? ¡No es maripón! ¡No es maripón! ¡No es maripón! ¿Qué cosa sucede? 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 ¡Santemos el hueveo! ¡Muestra herencia! Hola, todavía no. A ver, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estoy yo? Respóndame los varones. Si el cabrón hueón me dice rica, me dice. Así el hueón no va a ir a gustar con mariconeo, ¿ah? Me voy a presentar para todos ustedes. Mi nombre es Alexandra. Tengo 22 años. Mis medidas son... Dos duraznos, un plátano que no uso. Y dos pibes para el hueón que me está mirando en la platea. Me dijeron que aquí en San Felipe había unos hombres que hacían zumbar el choro. ¿Es verdad o no? Y la abuela que está en la platea dice, sí, le gusta alto el huevo, se hace la huevona la abuela nomás. ¡Ay, Dios mío! Un saludo, balcó la visión. ¿Ustedes estaban esperando el huevo, es cierto? ¡Sí! ¿A quién vienen al circo ustedes? ¡La abuela! La abuela dice a mariconeo, mira la abuela nomás. Pero ya se nomás, comadre. También me dicen la condesa porque los chupos me van a colar el chupo. Y no es más chiste. Quédate callado que con la coluna no sirve para nada, huevo, no sirve con. Y bueno, si no es más chiste, me nació una calla frita, huevo. Anoche me dijo a la Sandra que ya esté conmigo y se quedó dormido, huevo. En mi químico y me lo pusiera a mí, yo solo puse el huevo, pues se lo puso el huevo. ¿Quién caballero usted todavía está vestido o no? ¿Estás el hueón o más caballero, ah? Yo lo voy a poner inmediatamente en la película acá. El circo de Nicotéos, la segunda parte, es el club de las marcianas. Aquí todas las mujeres que trabajamos en la segunda parte tenemos antenas. Y segundo, todas tenemos choro atrás. ¿Sabe por qué quise empezar mi show hoy día completamente de negro? Porque ustedes no nos lo crean. Se me acaba de morir mi pajarón. En serio, se me acaba de morir la riuca que yo tengo en Santiago. ¿Qué cree usted caballero que yo tengo riuca en Santiago? ¿Coséseme nomás no sacar huevo si le gusta el hueveo? Dígame una cosa, usted tiene riuca. ¿Le funciona o también hayas jubilado a la riuca toda la vez? ¿Qué es la riuca? ¿Y cómo es la riuca que yo no te quedo? ¿Se le chiquitita? ¿Cómo es? ¿Chiquitita? Yo no sé cómo yo tocaré la tira. ¿Le toco la riuca al caballero? ¿Sí? ¿Qué la haces y vuelve a agarrar la tira y me pega? A ver, sáqueme las cosas, por favor, usted. Oye, yo me saco esto, ah, y miro en la cara de asombro de todos los caballeros. Espérate, por favor. Y miro en la cara de todos los cabros chicos. Ese cabro chico que está allí dice, este no es tipo los cachuelas ni el águila humana les tiene. Y pues a esta no entiende nada. Me mira con la bruma y el cabro chico, oye, huevo, que anegallón se parece que es el guruguro. Y el caballero que está ahí va y no se dice, no, se parece que es la tía chucha, dice. Chucha que estoy mentiroso y es... Bueno, hay un tema que a mí me gusta mucho hacerlo. Vamos a compartir, quiero que por favor ustedes lo disfruten, porque ustedes no lo crean. ¿A qué cree la mujer? ¿Que a mí me gusta el pájaro? A ver, a ver, a ver, pongámonos de acuerdo. Voy a hacer varias preguntas. ¿Cómo voy a hacer? Levántate. Aprovecha la galla, voy a ir a la mujer. Cuidado con el clítor. Respóndame lo que está en la platea. A las mujeres. ¿Quién cree que a mí me gusta el pájaro? Sí. Galería Manta. Mujeres, ¿quién cree que a mí me gusta el pájaro? Sí. ¿Cómo creen que me gusta el pájaro, mi chiquinito? No. Hacen la hueona, vamos a ver. Bueno, vamos a hacer un tema. Yo voy a bajar, voy a tocar todos los pájaros, pero especialmente... ¿Me dan permiso las mujeres? Sí. ¿Van a gozar conmigo? Sí. ¿Van a hacer cualquier cosa con el pájaro? Sí. La abuelita ya no puede hacer ya con los pájaros, mujeres. No, no, no. A ver, ayúdenme a bajar. Aquí estoy. Despierta huevoca y despierta. Me gustó el pájaro, el caballero que está ahí. ¿Tú hay que el agarro, el pájaro? ¿Se lo agarro? Sí. ¿Se lo agarro? Sí. No, porque tengo yo no apretado, voy a hacer pichín. Maestro, colóqueme el pajarito y yo voy a agarrar a cualquier pájaro que está en la galería y después voy a necesitar que suba un hombre y me saque el vestido. ¿Alguien se atreve? Mira, cabrón, chico, yo, dice. ¿Qué voy a hacer con el pájaro, chico, sin pelo, más encima, weón? Vamos, maestro, colóqueme el pajarito y dice, sí, me acompaña. Con alto ritmo, vamos, a ver, vamos, todos. Vuelos de la platea. Vamos, arriba. Todos, arriba. Para allá, me dice el viejo, ¿ah? Vamos. Y dice. Yo tengo el reloj cucú, muy bonito, muy bonito. Y de mi reloj cucú me enloquece el pajarito. La masa hay que darle fuerza, que muestra buena salud. Me enloquece el pajarito que tengo en el cucú. Me enloquece el pajarito que tengo en el cucú. ¡Qué bonito el pajarito que tengo en el cucú! ¡Qué chiquito el pajarito que tengo en el cucú! Me enloquece el pajarito que tengo en el cucú. ¡A ver, vamos! Son menos, peines son menos, cuatro son menos. Aquí veo un pajarito medio jubilado. Y yo, mi pajarito canta. ¿Le funciona? ¿Le funciona el pajarito? ¡Dale la fuerza, mueve el piquito? ¡Dale la tonta, mamá! ¡Dale una buena, cara buena pa'l pájaro, ¿ah? Mi pajarito, dame la hora, dame la hora. Mi pajarito, dame la hora. Mi pajarito, dame la hora. Aquí estoy, huevón. Mi pajarito, dame la hora. 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 Dame la hora. ¡Dame arriba! ¿Para dónde vais? ¡Dame arriba todo! ¡Listo! ¡Arriba, a ver todo! ¡A ver San Felipe, eso! Yo te encontré los jubus. Y el día atrás, el día adelanta. Y me da la hora, justo cuando el pajarito falla. Jamás que hay que darle cuenta. ¿Qué muestra buenazo? ¿Me enloquece? ¡Eso pajarito no hay omelao! ¡Me enloquece el pajarito que tengo en el cucú! ¡Qué bonito el pajarito que tengo en el cucú! ¡Qué chiquito el pajarito que tengo en el cucú! ¡Me enloquece el pajarito que tengo en el cucú! ¡A ver, vamos! ¡Solven los peces, solven los cuatro, solven los diez! ¡Todos! ¡Falta poquito más pajarito! ¡Vamos! 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 ¡Dame la puerta donde el piquito aquí me enamora! ¡Mi pajarito dame la ola, dame la ola! ¡Mi pajarito dame la ola! ¡Mi pajarito dame la ola! ¡Dame la ola! ¡Mi pajarito dame la ola! ¡Mi pajarito dame la ola, dame la ola! ¡Muchas gracias! Me lo quedé aquí, me lo quedé aquí Me lo quedé aquí, me lo quedé aquí